bienvenidos a este canal de ilustración finalmente veremos el último capítulo de este curso de ilustración de ilustrando desde cero y como tema final veremos cómo trabajar con el fondo de las ilustraciones quería tocar este tema porque algunos de ustedes me comparten sus ilustraciones lo cual molan bastante la verdad y quizás con este tutorial pueden darle un toque más genial más interesante el programa que usaremos será photoshop y si no conoces mucho de este programa no te preocupes porque veremos cosas realmente básicas que podrás recordar fácilmente iremos paso a paso para que al final puedas hacerlo sin problemas y quédate hasta el final del vídeo porque quiero preguntarte algo que tiene relación con el canal algo que lo ves siempre así que quédate hasta el final para que sepas de qué se trata y que me puedas ayudar con eso vamos ahora sí con el tutorial lo primero que tendremos que hacer será sacar la imagen de illustrator tenemos que abrir nuestra ilustración con la ilustración terminada tienes por aquí una tarjeta para que puedas hacerlo tú también desde cero si es que ves por primera vez uno de mis vídeos nuestra ilustración no debe tener ningún fondo porque lo trabajaremos en photoshop así que si es que el tuyo lo tiene puedes eliminarlo para que después podamos exportarlo nos vamos ahora a archivo exportar y exportar con y buscas un lugar a donde quieres exportar en formato lo pones en png para que se exporte con el fondo transparente podemos poner 150 en resolución para que tenga una buena calidad y le damos a ok aquí como puedes ver ya tengo mi imagen exportada sin ningún fondo abrimos nuestro programa photoshop creamos un nuevo documento de 1500 x 1500 píxeles y nos dará esta mesa de trabajo en blanco y lo que hacemos es colocar nuestra ilustración le bajamos su tamaño para que no ocupe toda la mesa y le damos a enter para aceptar y aquí es donde vamos a empezar a trabajar el fondo y detalles adicionales yo antes los hacía en illustrator pero cuando me pasé a este programa me di cuenta que es muchísimo mejor trabajar aquí el fondo por todas las herramientas que illustrator en su mayoría no las tiene pero si te gustaría un tutorial para hacer todo esto en illustrator déjame saber en los comentarios bueno me gustaría que en este tipo de ilustraciones puedas agregarle al menos dos cosas la primera un fondo de color para ello vamos a este icono y escogemos color uniforme y le ponemos debajo de la ilustración y aquí voy a compartirte uno de mis recursos que uso cuando trabajo los fondos y estoy seguro que los ayudará a ustedes un montón abre tu navegador el que tengas y escribe color junto junto seo y tienes esta página de que me encanta mucho este sitio por estas paletas de color que tiene creo que agregan uno o dos cada día la verdad no sé pero hay muchísimas que puedes usar para tus fondos lo genial de esto es que digamos que queremos usar este color si acercamos nuestro mouse al color nos aparece el código de ese color y lo genial es que si hacemos un clic ya nos copia rápidamente ese código y lo único que nos queda es pegar ese código en photoshop hacemos un doble clic en esta parte y nos abre el menú del color y en esta parte de aquí es en donde pegamos ese código y listo puedes probar con todos los colores que tú quieras escógete uno que te ayude a resaltar más la ilustración que coordinen bien que se vean bien simplemente pruébate con los que tú quieras yo me quedaré con este color e iré probando poco a poco entonces la primera cosa ponle un color al fondo la segunda es ponerle una textura cómo hacerlo mira vamos al navegador nuevamente y buscamos una textura puede ser de papel de madera textura de pared textura de metal textura de tela textura de lo que tú quieras yo buscaré una de papel aquí en imágenes mírate cuál de ellas te podría ayudar una vez que lo tengas lo descargas y lo colocas en la mesa de trabajo igual como lo hicimos con la ilustración hacemos grande la imagen para que cubra toda la mesa esta tiene que estar igualmente debajo de la ilustración a este le vamos a cambiar su modo de capa vamos aquí en donde dice normal y seleccionamos multiplicar con esto mira que ya le dimos más detalles al fondo yo probaré con una textura de concreto con este se ve más pesado así que puedes bajar en la opacidad también para que no sean muy fuertes por ahora hemos hecho dos cosas ponerle un color de fondo y una textura al fondo y la verdad es que el tutorial podría terminar aquí porque el resto del proceso está basado simplemente en la creatividad que tú quieras dar pero quiero mostrarte lo que yo suelo hacer muchas veces con los fondos qué cosas les agrego y cómo las agrego así para que tú también tengas ideas al momento de hacer este paso definitivo al final del vídeo te daré algunas otras ideas para que puedas trabajar este punto entonces vamos con eso lo otro que suelo hacer es agregar un degradado para que el color de fondo no sea solamente de un color hacemos clic en este icono que se llama capa de relleno o ajuste y seleccionamos degradado yo uso este de aquí le damos ok y esta capa nuevamente lo pones en modo de capa multiplicar debajo un poco la opacidad y ya con esto le dimos otro detalle adicional algo más creamos una nueva capa y seleccionaré un color blanco usamos el pincel y seleccionamos este pincel de aquí que incluye el programa por cierto para sacar este menú le haces clic derecho en la mesa de trabajo con esto lo que hago es darle unas luces a su alrededor como si saliera de ella misma y en el modo de capa podemos ir probando con cualquiera de ellas para ver qué estilo le da cada uno yo le dejaré en superponer que le da este estilo súper genial es un detalle pequeño pero le agrega peso a la ilustración lo que haré ahora es agregarle un efecto de luz que venga de la parte de atrás este es un pincel que yo tengo que me descargado pero tú también puedes descargar este pincel se llama sunburst lo que hago es crear una nueva capa uso un otro color y lo aplicó una vez y me da este resultado nuevamente podemos jugar con el modo de capa para darle otro top con cada color que uses el modo de capa será diferente yo usé un celeste pero tú puedes usar el que quieras si sólo tuviéramos el color de fondo todo esto se vería muy apagado pero si agregamos los otros detalles hace que se vea aún mejor ahora podemos darle una sombra a la ilustración hacemos doble clic en la ilustración y seleccionamos sombra paralela aquí podemos modificar la dirección la opacidad la distancia etcétera etcétera igualmente mira tú cómo te gustaría que quedara quiero que veas el impacto que da un color diferente en el fondo le probé con este otro color que la verdad me gusta más y creo que lo dejaré así simplemente es interesante como cada color tiene un impacto diferente en la ilustración le agregaré el marco blanco que normalmente usa para ello vamos aquí y seleccionamos la herramienta rectángulo nos vamos aquí al trazo y le ponemos un color blanco y hacemos un rectángulo y aquí en nuestro panel de propiedades si no lo tienes ve a ventana y busca propiedades en este panel podemos modificar el rectángulo si queremos que sea más grueso o más delgado o de otro color o lo que yo suelo hacer es hacer las puntas redondas desde aquí podemos modificar todo eso algo que me gusta mucho también hacer es agregarle una tipografía o sea su nombre escribirlo y ubicarlo en alguna parte si tú quieres puedes agregarle como un toque neón a las letras para ello hacemos doble clic en su nombre y marcamos resplandor exterior igualmente lo modificamos dependiendo de lo que queramos lo que haré ahora es agregar unas luces o unos destellos alrededor de ella creamos una nueva capa por encima de todas las capas seleccionamos un color blanco y usando el pincel hacemos pequeños puntos por ciertas partes del rostro aquí puedes jugar con el tamaño de pincel unos pequeños y otros grandes al finalizar podemos modificar el modo de capa yo lo dejaré en tram le agrego mi logro le agrego mi logro le agrego mi logo de de ilustraren y finalmente me quedaría así la ilustración de zendaya que te parece pasemos a otro ejemplo igualmente exportamos la imagen y la abrimos en este programa al abrirlo lo que hice fue hacer pequeñas correcciones de color como brillos y los niveles pongo color al fondo probando diferentes paletas e igualmente agrego una textura al fondo la idea que se me vino con esta ilustración es agregar un anillo alrededor de su cuello pero en vez de ser anillo que sea una forma de triángulo y con su nombre también ahí abajo creo que se vería muy bien con esa idea lo primero que hago es crear ese triángulo con esta herramienta y lo modificó como me gustaría te repito que esta es solamente una idea tú puedes hacerlo de la manera como tú quieras usando el borrador elimino las partes que no necesito genial lo que hago ahora es darle una luz neón a esa línea doble clic en esa capa marcamos desplandor exterior y ajustamos creo que se vería mejor si pongo un fondo oscuro perfecto le agregaré su nombre y le daré algunos toques después aquí le agrego nuevamente este resplandor a su alrededor usando el pincel y modificando el modo de capa creo una nueva capa para crear una luz con el pincel sunburst de lo que te había comentado antes lo que haré ahora será trabajar en las letras y como este tutorial no está enfocado en las letras entonces lo pondré en cámara rápida pero si te gustaría un tutorial de cómo hacer esto déjame en los comentarios para que yo lo pueda saber y bueno quedó finalmente así le agregaré un detalle de poner el logo de youtube bajo el nombre ese contraste de color mola bastante diría yo nuevamente agrego el marquito que me gusta y lo que haré ahora será eliminar parte de ese marco para agregar mi logo si le hacemos doble clic aquí nos creará esto como una capa extra al lado de ese con esto podemos eliminar parte del rectángulo escojo un pincel con 0% de dureza y empiezo a pintar con color negro y verás cómo se va eliminando genial ¿verdad? y finalmente quedaría así me ha gustado mucho el tema del neo se ve genial ¿no? en fin pasemos a uno más pero lo iré comentando en cámara rápida para que el vídeo no se me haga muy largo y después nadie lo quiera ver es el turno de Jenny Kim lo exportamos y lo abrimos en el programa colocamos un color de fondo y también una textura le agrego un círculo para darle un color diferente y también agrego otro círculo sin relleno ni trazo y aplico el efecto de sombra interior para tener este efecto agrego unos trazos al círculo interior en modo de capa luminosidad le agrego una sombra en modo multiplicar con un efecto gaussiano para que se expanda un poco más el trazo y me gustaría detenerme aquí porque al fondo podemos darle un toque aún más pero más genial mira vamos nuevamente a este icono y le seleccionamos degradado este estará por encima de la capa de color o sea aquí y hacemos clic aquí y nos vamos a este menú aquí tenemos un montón de colores pre listos para usarse y tienen unos tonos muy geniales quería decir bonitos pero bueno tiene colores rojos azules verdes morados grises etcétera etcétera la verdad para mí me mola mucho son increíbles tú puedes probarte con cualquiera de esos colores creo que te ayudaría mucho usando una de estas ideas al fin sigamos agrego nuevamente este sunburst eliminando a sus alrededores para que de la apariencia de estar adentro del círculo mayor usando un otro pincel de círculos le doy un toque diferente al fondo igualmente estos puedes descargarlos gratis desde internet voy a eliminar parte de este pincel y ahora creo un nuevo degradado para que los dos sean ligeramente oscuros agrego nuevamente su nombre dándole un efecto de sombra paralela creo una vez más el marco blanco añado mi logo los dedito un poco y queda terminado este ha sido un poco diferente de los demás pero me ha gustado mucho el efecto del círculo ese mola muchísimo y para no alargarme más una cámara rápida de iScope con este le agregue esta tipografía como de grafiti y veo que se ve bastante bien un fondo más oscuro alrededor para darle un efecto primordial a la ilustración y con todo esto iScope queda de esta forma la verdad es que todo este tema de trabajar el fondo es algo que se basa mucho en la imaginación la creatividad que se podría dar al acabado final pero no siempre es fácil imaginarnos como nos gustaría que nos quede para ello lo que yo hago es ver imágenes que me inspiren que me den ideas y que yo pueda trabajarlas sin problema de hecho si te vas a mi canal aquí en esta parte puedes hacer clic para que te lleve a mi cuenta de Pinterest en donde tengo un tablero con ideas que te pueden ayudar también puedes seguirme en mi Instagram mis ilustraciones pueden ayudarte dándote una idea de cómo trabajar el fondo esas son algunas de las ideas que tal vez puedes tomarte para que puedas tener más creatividad al momento de trabajar las sombras y ya para finalizar he venido usando mucho este fondo con la cara de AuronPlay que la verdad está entre una de mis favoritas pero como que ya es tiempo de cambiar la verdad y ahí es en donde quiero saber tu opinión hemos trabajado juntos estas cuatro ilustraciones así que quiero hacer una encuesta de hecho aquí tienes el enlace para que vayas y votes por cual de estas cuatro ilustraciones se vería bien como fondo para mi pantalla ya en los próximos videos que haga se verá esa ilustración ganadora ve a ella y vota por tu favorito y bueno hasta aquí el tutorial de hoy espero que te haya gustado todos estos videos todo este curso al cual le tengo mucho cariño tú también dale mucho amor a este video escríbeme algo en los comentarios y nos estaremos viendo muy pronto soy de ilustraria